De mañana Esa parte que son subterfugios políticos de los partidos, no voy a juzgar a nadie, creo que la Junta debió de fortalecer la vigilancia y hacer una especie de ejercicio de cumplimiento que dé un mensaje de que esas prácticas la Junta la está vigilando. No lo hizo. Esa parte creo que es una observación para que en el futuro los dominicanos empecemos a ver bien si la policía electoral atrapa a un infractor de esos delitos. No les interesa nada de eso. Es decir, nosotros tenemos que propiciar que aquí se cumpla la norma por el bien de nosotros mismos y de la democracia. Uno. Otra parte. Entrando ya en materia, ¿por qué me fijaba más en la línea de, por favor, la música? Porque faltan algunas opiniones. ¿Por qué nos interesaba más que ver la parte, para no ocupar el tiempo, por los detalles que mucha gente, que todo el país vio, sino era saber cuál era su línea de batalla? ¿Cuál era? Inicia una nueva batalla pacífica y con los mecanismos legales. Eso, participación ciudadana, COPAL, los observadores y la Junta ayer admite que está dispuesta a hacer toda la evaluación. Y lo dijiste tú, que le reseñaste que Castaño Guzmán asume que está en todo su derecho. Eso no lo podemos atacar. Ahora, de que hay una incomprensión a partir de las cinco y tanto de la tarde, cuando habían ya computado una proporción que no se corresponde, la Junta, como era una prueba y así está firmado por la Junta en una no resolución, sino en el acuerdo de los técnicos de los partidos, esto es una prueba. Y debía de hacer la auditoría. No se hizo. No se permitió el escrutinio, porque dice la ley que el escrutinio es el conteo del nivel presidencial y después los demás. Queremos una llamada a los buenas.